Soy un poco sordo, un poco ciego, estaré quedando desespectivizado. La música me escucha en todos, la música me escucha en todos. Ya no me escucho, mientras me cambió. Ya no nos traerá, no me gusta crecer, no me sé la nueva era. La música me escucha en todos, la música me escucha en todos. Ya no me escucho, mientras sonando. Soy un poco sordo y un poco ciego, un poco empobrecido, un poco descreído. Artificializado, desnaturalizado, estoy manipulado, me entiendo analizado. Estoy humanizado. Estoy humanizado. Estoy humanizado. Estoy humanizado. Estoy humanizado. Estoy humanizado. ¡Ay! 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 Porque la música que escuchan todos Y la música que escuchan todos ¡Es como la escucho! ¡Es como la escucho! ¡Es como la escucho! Y en una noche mera suyo y solo no tengo niña Y en una noche mera suyo y solo no tengo niña Bueno esta canción es 10 millones Y en una noche mera suyo y solo no tengo niña Y en una noche mera suyo y solo no tengo niña Y en una noche mera suyo y solo no tengo niña Y en una noche mera suyo y solo no tengo niña Mi misión de duración, mi misión de duración Y mis canciones y dormir Van a salvarme, van a salvarme Van a salvarme, van a salvarme En vivo, en exclusiva para todos ustedes fanáticos del otro yo ¿Como están? Ahora sí ya podemos conversar un poco con la banda ¿Como están? Bien, muy bien ¿Al micrófono? Espera un poquito ¿Cómo estuviste? ¿Cómo fue ayer la tucata en Concepción? Estamos rec seamst from Concepción Llevamos hecho un rato y eso de hecho fue alucinante, mucha pasión, la gente de percepción. Mucha energía. Traspiraba las paredes, salía humo de todos nosotros. Y bueno, quedamos recién y ahora estamos acá, tocando, seguimos tocando. ¿Cómo se produjo el primer contacto con el público chileno, digamos, siendo que son una banda más bien que se maneja con su propio sello, que son más como alternativo? ¿Cómo llegan a tener contacto con tanta gente, digamos, y con, por ejemplo, el fanatismo que vemos? Vamos a bailar un poco. ¡Gracias! 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 A la mía, alegría de una vez, alegría de una vez, alegría de una vez, alegría de una vez. A la mía, alegría de una vez, alegría de una vez, alegría de una vez, alegría de una vez. Me canto, me canto, me llena, me canto, me llena, consuelo, consuelo, consuelo. Me canto, me llena, me canto, me llena, me canto, me llena, consuelo, consuelo, consuelo. La 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 la, la 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 la, la 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 la, los niños llaman en vulnera, los niños llaman, mientras llaman, los niños llaman en vulnera. La 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 Gracias por ver el video.